Maquillan Distribuidor Vial Norte Desde su construcción, el denominado distribuidor vial que se ubica en las salidas Zacatecas y Tercer Anillo ha sido objeto de fuertes dudas, no sólo en cuanto a su diseño y operatividad, sino a su propia seguridad estructural. Automovilistas, periodistas y vecinos de la zona denunciaron y documentaron desde inicios de 2018 que la edificación entonces en Ciernes registraba fallas, fisuras y separaciones poco comunes, además de soldaduras que sin prevista podía apreciarse no eran idóneas. En un evento que no fue debidamente aclarado ocurrido el 9 de marzo de 2018, la estructura no soportó el peso de una trave que se colocaba y provocó la caída de una grúa, así como daños en la edificación. Oficialmente y como siempre pasa, se culpó a la torpeza de un operador de la grúa de quien nunca se mencionó ni su nombre ni las sanciones a que se hizo acreedor. Desde que fue puesto en marcha para quienes a diario deben circular por el distribuidor vial de las salidas Zacatecas y Tercer Anillo, es evidente la mala calidad de la obra, las extrañas fisuras en el pavimento y cómo cruje al paso de vehículos de alto tonelaje. Por si fuera poco, el diseño es tan malo que ha provocado no pocos accidentes con saldo mortal. Fue así que este fin de semana en una acción irracional se aplicó una capa de asfalto sobre el concreto de este mencionado distribuidor vial ubicado en la salida Zacatecas, en un último y desesperado esfuerzo por tapar con chapopote lo que es evidente, las fallas, fisuras y la estructura de polvorón del puente. Para los expertos, en lugar de maquillar con chapopote lo mal hecho de este distribuidor vial, es necesario y urgente someterlo a una revisión íntegra antes que las cosas pasen a mayores y siga un percance con vidas con que lamentar. ¿O qué acaso el gobierno de Martín Orozco piensa también echarle la culpa a los pernos? ¡Gracias! ¡Gracias!